No, si juega con Mike también sería lo mismo que a Tina Ya, a ver, ahí van Yori peluquero contra Yori monstruo Toshi derecha Y... Malvinas izquierda Van Toshi remitiendo Boucho, Boucho Lo tienen contra las esquinas a Malvinas Malvinas en problemas Está implacable Toshi ahí en la esquina Ahí no más, ahí no más, Mongolita no más para ti Claro, todo el daño posible le hace Toshi No, todavía nadie le ha ganado a Toshi, Alejo Kov Todavía nadie le ha ganado a Toshi Está invicto Jugando, jugando, patadita, patadita Oiga Se equivocó Toshi ahí y le ha costado la pelea a Toshi Esa equivocación por meter mucha patadita Aprovechó, aprovechó el hueco Aprovechó el hueco Tony Malvinas Y se la hizo linda Buen amarillo por parte de Tony Malvinas Pero... Ya está con la misma, eh, señores Ya casi no tiene vida A ver si... A ver si me equivoqué con mis comentarios sobre la Tena y Toshi A ver si hace resultados Medinero, Psycho Ball, Psycho Ball Ni se te ocurra saltar, ni se te ocurra saltar Malvinas Ni se te ocurra saltar... Claro, una patadita nomás solucionó todo Sí, aprovechó su hueco El hueco de Toshi Le gusta, le gusta a Toshi en realidad que aproveche su hueco El hueco, me refiero... Porque así... Ya, ya, mejor me caigo Se estaba poniendo porno esto Ahí viene Un personaje top tier como Mr. Karate Contra uno low tier que es Atena A ver qué hace Toshi El premio es aprovechar el hueco de Toshi El hueco, el hueco Bueno, está haciendo un buen partido Los dos están bien empates, este, Toshi y Malvinas Yo creo que si Toshi jugase con... Otra punta que no sea Tena Punta tal vez, este, Mr. Karate Tendría muchos mejores resultados En fin Le tiene cariño al personaje ¡Va, mierda! ¡Va, mierda! Aprovechó el counter y le cayó rojito Su juguitidad Listo Así es, James, muerto Ya, pero esta sí Esta es la punta más terrible de Toshi Sin lugar a dudas Que el Togo es el más temible de Toshi Todos le tienen miedo a su Togo A ver, vamos a ver la pelea ¡Ay! Se equivocó Toshi en ese salto y se... Pero resolvió con azul Esa barrida Por ahí me han dicho que parece Inbloqueable la barrida de Toshi No sé cómo hace Toshi Pero nadie bloquea su barrida ¿Ves? Tres barridas seguidas Sin ninguna bloqueada Eh, no Bajé solo Pero el vicio baja dentro de un toque Yo creo que el mejor de Perú Puede ser entre Javier y Toshi Por ahí está la cosa Aunque Tony Malvinas no se queda atrás Tony Malvinas, Javier, Toshi Por ahí está la cosa A ver, ahí sigue la punta más terrible Uy, hasta que se muere ya Toshi Ya, listo 1-0 para Tony Malvinas Tengan cuidado que Toshi se puede ir a Loser Para enfrentarlo a Bala Bala, Bala está en el recinto Bala está en Loser, eh Recordando Ahora sí Arremetiendo el Jory Toshi lo tiene contra las cuerdas Sale Sale muy bien Malvinas Midiendo, midiendo, midiendo Ay, qué bueno Lo agarra con los recas Toshi tiene muy buen juego de regulares Cuando quiere presionar Patadita, puñetito, patadita Ahí va con buen engancho La reacción de Toshi, pues, es impecable Pues ¿Ves, ves, ves? Patadita, puñetito, patadita Patadita Casi, casi Los dos venden ahí a Malvinas Con esa rodada Con ex Oh, qué buena reacción de Malvinas Se apresuró a la patada de Toshi Y eso le ha costado Cuarto de vida Bala fue enviado a Loser Por Javier Iagami, eh Recordando Dos a uno fue el resultado de esa pelea Bala jugó con Takuma Con Yuri Y con Takuma y Yuri Ay, carajo, no recuerdo Ay, con Juan Ahí está La punta más discutida de Toshi Le está costando la pelea Terrible daño Le ha sacado muy bien el jugo Tony Malvinas a ese Yuri Ha pagado ese Yuri Ha hecho su chamba Ha hecho su trabajo Ha chambeado Yuri Ha laburado bien a esa Tena Está que se muere la Tena El Trucho Brackets Top, topasio Te refieres a Trucho Brackets Sí, acá lo tengo Pero si yo soy el campeón A ver, qué es lo que hace esa Tena Vamos a ver si la chambea Oiga Muy bien Otra vez Ese Tony Malvinas está En su punto Muy bien Como está aprovechando Los golpes al aire Que manda cada Que ha mandado Toshi Para meterle ese especial Está en su punto Tony Malvinas En su punto Está aprovechando Todos los huecos de Toshi Ay, esto va a doler Las tres barras Se va a gastar Las tres Ah no, gastó dos nomás Bueno, vamos a ver Ojalá haya sido una buena edición Ahí está la barrera Inbloqueable Miren señores Para mí Es el equipo de Toshi Solo consiste en Kenzo Kenzo es el que le salva Todas las peleas a Toshi Todas, 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 todas Atena arruina las peleas Viene Kenzo y la salva Ay Ya, pero va a ser un combo de dos barras No va a doler mucho Va a doler un culo Pero no lo va a matar Ya Les apuesto que una si va a ganar Toshi Ay, Dios Ya Toshi a punto de irse al loser Está a punto Toshi de irse al loser Lo tiene en la esquina Toshi tiene cuatro barras Está cargado Está listo para hacer un amarillo ¡Ay! ¡El amarillo! ¡Yo le dije! ¡Qué barato! ¡Lo mató! ¡Ven! ¡Hizo el milagro! ¡Hizo el milagro! Kenzo vuelve a hacer el milagro Y esto lo pone uno a uno Toshi frente a Tony Malvinas Hizo el milagro, señores ¡God damn it! Aún tenemos más Toshi para rato En Winners A ver Ya vio Ya se dio cuenta Toshi Que no puede estar mandando patadas al aire Porque Malvinas Le gusta aprovechar sus huecos Ahora sí jugando mucho más sólido Toshi Ten cuidado Aprovecharon un hueco de Toshi Aprovecharon otro hueco de Toshi Se están Se están aprovechando todos los huecos de Toshi Sí, pues Toshi diría que es Kenzo, Kenzo, Kenzo Sí, sí Ahí va el karate de Malvinas Uno de los mejores karate del Perú Era dos barras Señor Toshi Es especial Tenía que ser dos barras Y le cuesta la pelea Ya carajo Es general largo hueco de Toshi Ahí va Ahí va El personaje polémico de Toshi Atena Es bien polémico Para mí lo es No sé si alguien se lo habrá dicho antes Pero No A mí no No me parece que Que sirve mucho Sin embargo Está haciendo muy buen papel No lo No la Ni le ha tocado karate No ha visto ningún hueco karate No ha mostrado hueco a Atena Está virgen Esa señorita Psycho Ball en la esquina Mira Recién Recién un trade Le ha hecho un poco de daño Toshi Toshi Esta vez En este round No ha mostrado Sus huecos No ha mostrado No ha querido mostrar sus huecos Y eso le ha asegurado la victoria ¡Ay! ¡Ay! Ahora sí Le metieron todo el mandingo ¡Toma! ¡Un saludo a los narcos de México! De parte De los Los ¡Felco! ¡Saludos a los narcos! Igual La Atena sigue jugando ¡Ah! Bonito Bonito daño Bonito daño Aprovechó a Atena Le sacó todo el jugo a Toshi Toshi cerrándome la boca a mí He hablado muy feo de su Atena Y me está cerrando la boca Muy bien A ver Vamos a ver si ese Shen hace algo Le falta para su amarillo a Shen ¡Ay! Ahí pudo ser amarillo Empatando las cosas ¡Uy! Esto ya se pudo feo ¡Oiga! Muy buen suicidio por parte de Toshi Y eso le aseguró la victoria Esto ha sido con las justas justas Toshi no ha ganado con ventaja holgada Como le gusta hacerlo normalmente Esto ha sido con las justas Y ahora vamos a ver otra peleita Que es David Shrek Contra Javier David Shrek Contra Javier ¡Qué mierda! Ya David Shrek Contra Javier Ya Ahí está Observen esos cacharros Puta madre Puta Que horrible Que feos cacharros Esto parece una película Gore Por Dios La rata machera Creo que está en el stand de Street Está viendo sus jugadas Hasta que fea película de terror La estoy viendo acá Miren la cara de Shrek Miren la cara de Shrek Ese señor si es el callao Se nota Tiene callao pintado en todo su cacharro Bueno Bueno Mac Yo creo que esto ha sido lo mejor que ha hecho el Backyard Que fue Traer a Justin Wong Para que Los de Street y los de Marvel Se den cuenta Cual era el nivel El nivel real Acá Bala para Bala para los coferos Bala para los coferos Es un contendor No a un ídolo Como lo es Justin Wong Para la gente de Street Hemos traído nosotros a un contendor No a un ídolo ¿Cómo quedamos? Ya ahora si arrancamos Esto es Javier Yagami Contra el Shrek Tenemos a Javier Yagami Como favorito Que bonito Yo pensé que ya El Shrek ya se había olvidado De De Duelon Ay que rico Ay que rico La fallo Yo ya Yo ya lo había dado A su Duelon Por muerto Pero no Ahí lo tenemos Y le está dando buenos resultados A su Duelon Lo está sorprendiendo A Javier Yagami No tiene contra las cuerdas No tiene contra la esquina Sale Muy bien Taimeado ese abajo Por parte de HX Otra vez Taimeado el abajo Perfecto Le asegura la victoria Y le gana A la punta más peligrosa De Javier Yagami Que es Que es Yori Ah no Hablando de puntas peligrosas Puta Javier Le encanta hacer aburrir A la gente Con Con King Esta es una mecha Una mecha muy difícil Para Para el Shrek Ful A ver Para poner Esto también Estoy Bueno ya Ahí lo tiene Esquinado Shrek lo tiene Esquinado Sale Sale Pero pagando Pegaje Pague su pegaje Para salir Señora Para salir A la esquina Tiene que pagar Otra vez a la esquina Otra vez a la esquina Ahí De ahí no te mueves De ahí no te mueves Salió Salió Oh Bueno Los amarillos de King No hacen mucho daño Tienen bastante scaling Pero vamos a ver Cómo aprovecho Se gastará Tres barras Dos barras Dos barras A gastar Dos barras Dos barras Dos barras Ahí presionando Chiquita, chiquita, chiquita Jugando en cortito Tiene que sacarle el jugo Pero se equivocó ahí Shrek Se equivocó Shrek Y Javier se impone Ahora se van hasta la última punta Iori vs Kim Y esto define la primera pelea Iori está Pero para hacerle la más barata de todas Ahí viene la barata No la hizo, porque no la hizo Está nervioso, ahí Shrek Como no hizo la barata Ahí tenía para asegurarse su victoria Ahí Shrek con 4 barras, que idiota Que idiota por mi vieja Que idiota, idiota, idiota Ya, bueno Ya no creo que tenga otra oportunidad más No creo que Javier le vaya a dar Otra oportunidad más para que lo mate Así que Javier Gracias a esa idiotez que hizo David Shrek Se impone Se está imponiendo A sólo un golpe A sólo... Listo Listo Santo Dios Qué tontería lo que hizo David Shrek Le hubiera hecho la barata cuando pudo Fue la única chance que tenía para hacer la barata Y es el dios de la barata Y es el dios de la barata Perdón Y es el dios de la barata Sí pues Sí pues Es el dios de la barata Ahí va Otra vez Qué bonito Es el dios de la barata Con sus abajos Es Ajá Ajá Ahí va de nuevo La infinita Uy No sé cuántos bloopers hay acá Aprovechó el hueco de Shrek Ahí va Ahí vamos Ahí vamos Ya 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 bueno Ahí está Está midiendo Está midiendo Está midiendo Javier y Agami Quiere entrar Ese Ese cagate Quiere entrar Cuidado Cuidado Tiene ya Todas las barras Completas Ese karate Sí 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 Gana karate Gana 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 Ahora Esto se ha puesto Más parejo King Contra karate